¡Hola Stikistrayolis! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Como seguimos en las épocas del terror, les vengo a recomendar 5 mangas de terror, también mangas, que están muy muy buenos y espero que les gusten. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Comencemos! Número 1. Killing Time. La protagonista de esta historia es una detective de Seúl llamada Duja Era. Ella anda persiguiendo asesinos y atrapándolos, aunque a veces se pone mucho en riesgo. Por ejemplo, a veces ella misma se convierte en rehén para aprender al delincuente. Ella no tiene padres, pero sí una hermana menor, que también es otro motivo por los que siempre trabaja. Ella le quiere dar una buena educación a su hermana y por ello necesita mucho dinero. Ellas dos son muy unidas, pero recientemente tuvieron una pelea porque su hermanita quería ir al parque de diversiones y pues la protagonista tiene mucho trabajo, así que su hermanita se enoja con ella. Obviamente le da mucho coraje pues porque está haciendo todo por ella, pero se lo aguanta. Le dice que si atrapa al sospechoso, entonces podrá ir, pero ese día no logra atraparlo y escapa. Su hermana le dice algo así como, ¿entonces no vamos a ir? Y pues la protagonista explota y le dice que ha dejado de lado su vida por ella y que es un egoísta. La hermana menor llora y se va y la prota pues también se va a trabajar. Y es entonces cuando vemos que su hermanita menor es secuestrada por alguien. Le avisan a la protagonista, pero es muy tarde y se da cuenta de que su hermana está muerta. Returbio. No sé por qué estoy llorando. Pero eso no es lo peor. Para acabar la de males, todo fue un malentendido. Su hermanita quería ir al parque de diversiones porque era el cumpleaños de la protagonista y decía que hace mucho no sonreía y quería que fuera feliz. Todo esto se lo dejó en una carta. Por eso es muy importante la comunicación y saber todo el contexto, amiguitos. No pude hacer absolutamente nada. Bueno, después pasaron tres años y de repente le llegó un celular con unas instrucciones extrañas. Decían que el celular estaba conectado con tres años en el pasado. Entonces ella tiene la oportunidad de salvar a su hermana. Muy, muy bueno. Número 2. Erotic Horror. Este es un manga y está muy bueno por si quieren leer algo rápido. Cada capítulo es una historia de terror diferente. Por ejemplo, el primero trata de un salón común de clases con dos amigas que se quieren mucho aunque todos las comparan todo el tiempo diciendo que una es muy bonita y la otra no. La protagonista no tiene mucha confianza en sí misma, sobre todo con el chico que le gusta. Así que siempre que se lo encuentra se pone tímida y así. Un día está muy feliz porque salió sorteado su nombre para trabajar en el proyecto con él. Y a todo esto le llegó un mensaje a todo el grupo diciéndole que ahora podrían pasar sus defectos a Shiaori, que es su amiga que es bonita. Pero nadie en el salón le dice nada. Total que lo deja pasar. Pero un día le sale un granito en la cara y pues no quiere verse así para su crush. Y pues se lo manda a su amiga. ¿Espera qué? Bien turbio. El final es muy bueno. Otra historia es de un adivino que le dice a una pareja que están destinados a estar juntos. Pero entonces el vato rompe con ella porque le gusta a alguien más. Después ella se entera de que si alguien más es su amiga de la infancia y pues ya saben, envidia y tragedia. Está muy bueno como school days. Número 3. Rose Blood. Si les gustan las historias de vampiros y algo así como Diabolic Lover, este manga les va a gustar. La protagonista de esta historia se llama Stella. Ella no tiene familia en el mundo, por lo que se dirigía en un carruaje a una casa para trabajar. Pero entonces todo se volvió oscuro y cuando despertó estaba en una casa extraña, en una cama extraña, sin ropa. Un chico muy apuesto llamado Levi le dijo que su carruaje fue destruido e incluso el conductor murió. Ella en shock porque no podía ir a otro lado, le dijo que por favor la dejara trabajar ahí. Y pues sí, empezó conociendo la mansión, cuarto por cuarto. Solo tenía prohibido entrar en el almacén, pero no se le hizo extraño. Uno de los chicos de la mansión le dijo por qué su carruaje había sido destruido. Resulta que porque se acercó mucho a la mansión. Esa mansión está rodeada de rosas que tienen vida y enredan a sus presas y succionan su sangre. Esto sí le pareció algo creepy a la chica, pero como que le dio igual y siguió. Otro chico también se puso intenso con ella, así abrazándola de la espalda y diciéndole que olía delicioso y hablándole al oído. Y pues al último sí se le fue encima. Muy buen manga. La protagonista de esta historia, Yu Hana, tiene un severo trauma desde que vio un asesinato. El asesinato de su familia. Podemos decir que tiene un trastorno de estrés postraumático. Entonces cuando anda sola siempre anda con miedo y así. En la escuela le cuesta relacionarse con las personas y es entonces cuando un nuevo profesor aparece. Le hace una pregunta de si conoce al chico que se sentó junto a ella. Ella le dice que no y se va. Pero es entonces cuando empieza su paranoia. Quiere escuchar que alguien la sigue y ruidos extraños, pero al voltear solo es un lindo gatito. Todo bien hasta que el gatito también voltea por un ruido y entonces lo ve. A su profesor asesinando a su compañero de clase. La prota obviamente entra en shock porque pues tiene el trauma y no se puede mover ni hablar. Y ahí acaba la vida de la protagonista. ¿Qué? ¿Qué? No, no se crean. Resulta que su compañero de clase empieza a desaparecer. Bueno, el cuerpo. Entonces el profe le dice que él no asesina a humanos y que eso era un monstruo. Pero pues la chica no entiende nada porque sigue en shock. Así que él le dice que lo vaya a ver al día siguiente cuando esté más tranquila. Despierta pensando que todo fue un sueño, pero aún así lo va a ver. Y entonces él le confirma que no fue un sueño. Pero la pobre chica no le cree porque pues trauma. Y no le cree que haya sido un monstruo. Sigue creyendo que él es un asesino. Eso hasta que aparece el verdadero compañero de clases de la protagonista. Todo normal y pues vivito y coleando. Y así inicia este manga. Número 5. Gleam Line. La protagonista de esta historia se quedó sin trabajo y sin departamento. Así que anda buscando un trabajo en el que pueda vivir. Sale una oferta de trabajo como sirvienta. Pero cuando va a emboscar el lugar está muy oscuro y no se ve nada. ¿Y eso qué es de día? Su celular no funciona porque se rompió. Y su reloj también se detuvo. Así que ya anda toda paniqueada. Eso hasta que un chico le pregunta si está perdida y que seguramente va a la mansión. Así que le dice que la siga. Ella medio desconfiada lo sigue y sí, llega a la mansión. Ahí pregunta por la entrevista pero la sirvienta le dice que ya tiene el trabajo y la instala en el lugar. Como ya es tarde le dice que empezara mañana pero que no debe de andar por ahí después de las 9 de la noche. Total que la protagonista se despierta en la madrugada porque tiene sed. Así que va en busca de agua. Pero entonces empieza a escuchar ruidos extraños y le empieza a entrar el miedo así bien cañón. Total que corre pero como que se desmaya y cuando despierta está en su cama y todo normal. Piensa que quizás solo fue una pesadilla pero después de eso solo siguen pasando cosas terroríficas. Este manga está muy bueno por si quieren que le saquen uno que otro susto. Bueno eso ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Aquí abajo les dejo el buzón de confesiones y también mis redes sociales para que me sigan. Activen la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Los amo, bye. ¡Gracias!